Triturada, hay un Dios que puede regenerar todas las cosas. ¡Ay, Samahalai! ¡Alábelo al Señor! Y en medio de ese abandón, le digo al muchacho, le digo, hijo, no me traerías agua. ¡Ay, ay! Pero de la fría. Ahí tiene, si usted toma de la fría. Pero con hielo. ¡Ay, pero! El que me dijeron que no me... ¡No te preocupes! ¡Yo me quedo acá! Y el muchacho se fue. Y en medio de la alabanza, mi esposa estaba ministrando la adoración. Y suelto las culetas. Y mi esposa, mientras cantaba, me decía, ¡No! Y el suelo decía, ¡Sí! ¡Ay, Samahalai! Porque hay momentos donde o crees o revientas. O crees o revientas. ¡Aleluya! O crees o revientas. Y si crees, caminarás a la pared. En el nombre de Jesús. Y empecé a caminar. Y cuando empecé a caminar, me hizo... ¡Trac, trac, 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 trac! Tengo dos operaciones con clavos. La primera fue rechazada. La segunda y la tercera. Yo tengo ahora dos y un clavo que me sostienen. El año pasado el médico me dijo, ¡Te voy a fijar el pie! Juan Carlos, ya no podés caminar más. Tu pie es una locura. Y me lo iba a fijar. Y cuando yo estaba a punto de ir al hospital para ir al quirófano, yo le dije, Señor, un médico no puede manejar mi pie. Este pie necesita pisar las naciones. Y tú dijiste que era Jehová Rafa. Jehová mi sanador. Tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. Y hermanos, sonaron los huesos todos. Y cuando empecé a hacer así, bajé así con mucho cuidado, hermano. Me costaba el equilibrio. Porque llevaba seis meses sin caminar. Y lo primero que empecé a hacer es esto. Vamos, volpé. Volpé. Hice con el dedo así. Vamos, hágalo un acto de fe. Y le dije, Satán, voy a volver. Satán, voy a volver. Vamos, volpé, Satán. Voy a volver. Voy a volver. Estoy conmigo. Voy a volver. Voy a volver. Levántate. Haz lo que no puedes hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe milagro. Recibe sanidad. Lo que no podías hacer, hazlo. Ay, salá, salá. Recibe, 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 recibe. Recibe, 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 recibe. Lo que no podías hacer, hazlo ahora por el poder de Dios. Ay, salá, salá. Ay, salá. Alá, 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 alá. Regenérate. Regenérate. En el nombre de Jesús. Regenérate. Recibe, recibe, recibe. Y lo que no podías hacer, suelo ahora. En el nombre de Jesús. Jesucristo. Suido. Sanidad. Recibelo, 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 recibelo. En el nombre de Jesucristo. Hay alguien que cree en los milagros en esta mañana. Hay alguien que cree en los milagros. Recibe el milagro, iglesia. Caminarás en lo sobrenatural. Caminarás en las aguas. Caminarás donde no hay camino. Porque el Eterno lo hace. Lávelo, 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 lávelo. Déjenlo que Él está ganando la victoria. Él está ganando la batalla. Donde el Eterno viene a hacer milagros, maravillas y prodigios. Y escucha. Escucha, escucha lo que te voy a decir. Déjalo que Él está recibiendo su milagro. Él está en una batalla. Escucha lo que te voy a decir. Voy al periódico. Voy de nuevo. Si quieres mantenerse de pie, manténgase de pie. Hay una bendición tremenda. Voy al periódico nuevamente. Y cuando llego al periódico, hago así, hermanos. Miro para allá. No viene ningún auto. Miro para acá. No viene ningún auto. Después del accidente que tú quieres para arriba, no caían ovnis. Dije, gloria a Dios, va a dejar adelante. Empecé, llegué al diario. Le digo, hágame el mismo anuncio de hace seis veces. Y cuando me hago, pago el mes completo. Y me tenían que llamar por teléfono. Y mi iglesia. ¿Quién tiene celular? A ver, ¿quién me presta un celular? Y mi iglesia no estaba preparada para algo tan apostónico en ese momento. Estamos hablando de seis años atrás. Entonces, mi esposa me dice, pero cuando te llamen, ¿qué le vas a decir? Y yo le dije, es fácil, me voy a hacer pasar por mí y me voy a dar conmigo mismo. Ay, santo. Alguien diga, mene, ¿le está ahora? Entonces el teléfono que empezó a sonar y empezó a hacer, ¡riiii! Vamos a hablar conmigo. ¡Riii! Otra vez. ¡Riii! Y cuando atiendo el teléfono, este soy yo, ¿qué tal? Cuando atiendo el teléfono, digo, Apostel, buenos días. Me dice, mire, me han hecho una brujería, una hechicería. Y yo llamo porque yo quería ver si usted podía venir a hablar. Espere, espere, espere. Yo soy el secretario. Tené un segundito que le voy a dar con Apostel. Buenos días. Usted está hablando con la... ¡Gloria, Dios! Alguien diga, gloria a Dios. ¡Gloria, Dios! Me dijo, para mí, con Apostel. Me dijo, el que me hicieron, me dijo, ¿qué podría venir? Claro que sí. A las dos de la tarde voy. Y escucha, el 70% de la gente que visité en los hogares, yo iba con mi Biblia, iba con aceite, un poco de aceite y mi Biblia. Y en cada lugar donde fui, escucha lo que te voy a decir, el 70% de la gente que visité eran evangélicos. Iban a la iglesia, decían amén, daban aplausos, se sabían las canciones, pero no creían en el poder de Dios. Entonces iban a la iglesia a recibir palabras, pero al brujo le pedían el milagro. ¿No quieres que te diga algo? El milagro no lo tiene el brujo, el milagro no tiene la iglesia. Es Jesucristo. ¡Gloria, Jesucristo! Jesucristo proporciona poder y milagros a su amada. ¡Gloria, Jesucristo! ¿Alguien diga aleluya? ¡Gloria! Me tocó ministrar un hombre. Andete de pie porque hay una presencia poderosa. Me tocó ministrar un hombre, y el hombre me dijo, ¿sabes? Mi mujer se fue con el pastor que venía acá en la esquina. Me abandonó. En casa de mi esposa fuera en la camioneta, con mensaje de texto. Si pasaban 10 minutos le decía,